Buenas noches, venga ese aplauso en Riacha, aquí está el Rey Alvarito López y viene a cantar para todos ustedes el más fuerte, el más grande, aquí está el Gilguero de América, Jorge Oñote. Hoy que amanecí con sentimientos, porque mi alma está llena, ay que cosa linda la que siento, porque yo olvido la fe, siento a cada instante tu presencia, esta ilusión de tener, mirar esos ojos de pureza, así fue para querer. Porque yo sé que me quiere, ay lo ha vivido en tu mirada, aunque siento muchas veces, indiferencia cuando me hablas, y el amor de las mujeres es un misterio, y eso me encanta, el amor de las mujeres es un misterio, y eso me encanta. Mi pasado a ti te pertenece. No quiero tener secretos, cuando el corazón palpita fuerte, es cuando siento tu preso. Sé muy cuándo las aves, que siempre busca el viento, como el trovador a sus cantares, como la vieja, su vieja. Porque yo sé que me quiere, ay lo ha vivido en tu mirada, aunque siento muchas veces, indiferencia cuando me hablas, y el amor de las mujeres es un misterio, y eso me encanta. Y el amor de las mujeres es un misterio, y eso me encanta. Y el amor de las mujeres es un misterio, y eso me encanta. Y el amor de las mujeres es un misterio, y eso me encanta. Y el amor de las mujeres es un misterio, y eso me encanta. Y el amor de las mujeres es un misterio, y eso me encanta. Gracias. 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 Gracias.